En este periodo de estudio que pasó muy rápido, la experiencia ha sido muy rica y muy fructífera. Tener la posibilidad de escuchar las experiencias de otros países en la comisión de estudio, de países de América, de África, de todos los continentes, ha sido algo muy importante. Nos llevamos muchas lecciones, en mi país en particular y toda la región de Américas, se puede nutrir de la información, de las orientaciones, de las directrices que podemos ir sacando y por sobre todas las cosas de las experiencias de los distintos países del mundo, en diversos aspectos que hacen a las telecomunicaciones y a las TICs. En suma, la experiencia ha sido muy importante, muy valiosa y realmente he disfrutado de este periodo de estudio. Los países del mundo, a partir de una definición de las propias Naciones Unidas, nos hemos trazado el alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles. Para ello, las telecomunicaciones y TICs son un elemento transversal. En la comisión de estudio hemos abordado diversos puntos, las políticas y la parte técnica del acceso a la banda ancha, cuestiones muy innovadoras para muchos países como son la computación en la nube, cuestiones tales como la transición a la radiodifusión digital, cuestiones que atañen a los consumidores, a la accesibilidad, también cuestiones que hacen a la gestión del espectro. Es decir, hemos abordado diversos temas cuyos resultados son orientaciones en base a las contribuciones y experiencias de los países, que sin duda van a ayudar a los países a aproximarse a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En suma, yo creo que la comisión de estudio ha hecho un trabajo muy importante, ha hecho un trabajo cuyos informes hoy día están siendo definidos y concluidos, que van a ser muy importantes para los distintos países en lo que se llama la generación de un entorno propicio de las telecomunicaciones y TICs, que consecuentemente van a impulsar a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias. 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 Gracias.